Ser acogido es que te ayuden a protegerte de la adversidad de la que huyes o de la persecución de la que te defiendes. Es como segunda oportunidad en la vida. Que se te aporte también los medios para poder vivir con libertad y decidir qué hacer con tu presente y con tu destino. Una oportunidad única que si la aprovechas puedes volver a recuperar tu vida. La causa real de que buscas un refugio, buscas un país para vivir en paz y reconstruir la vida familiar desde cero. Mi hijo, si nace en España, de una madre como yo y un padre japonés, ese niño espero que se sienta español. Y nunca dejo de decir, no os olvidéis de que nosotros, los españoles, también fuimos refugiados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!